Aprovechando el último video que subí a mi canal de YouTube, me quiero centrar en mostrarte el método super efectivo que yo utilizo para descubrir los ángulos de los refuerzos Z cuando fabrico puertas estilo tranquera. Lo primero es presentar el listón que será refuerzo, en la posición deseada. Lo recomendable estéticamente es que sea cruzado de vértice a vértice. Una vez que lo conseguís, tomás una falsa escuadra y copias el ángulo interno. Luego llevas la falsa escuadra con el ángulo copiado sobre la cara del listón donde querés cortar y haces un trazo de referencia. Lo mismo realizas en el otro extremo. Ahora procedés a cortar siguiendo el trazo realizado en ambas testas y colocás el listón refuerzo en la tranquera ubicándolo en el lugar correspondiente. Lo siguiente fijás con tornillos de la parte trasera en todos los puntos de contacto con la estructura y luego de la parte frontal ensamblas con bulones pasante y de la trasera arandelas y tuerca. Esto te dará un refuerzo total en el ensamble y además quedará estéticamente muy bonito. Ahora con este método podrás hacerlo sin morir en el Nintendo y con resultados excelentes. Espero que este video te haya gustado y te sea de utilidad y si fue así te invito a que le des like, compartas y me sigas para más vídeos de carpintería.